Muy buenos días. Pues aquí estamos caminando con el padre, usted y yo, caminando juntos. Hoy es el día 21 de enero, pues aquí un día soleado en Schaumburg, pero pues ya con mucho frío, bastante frío, hasta que uno no quiere salir. Pues hacer lo posible, pues abrigarse, cuidarse y pues ya mantenerse así bien, bien, ¿ok? Pues bien de salud, bien de todo. Pues el otro día, pues así estaba ahí en la casa, pues así comiendo, pues una bolsa enorme, un paquete enorme de Doritos, ¿no? Como si, como estos tietos que nos gustan, pues alguien me regaló pues una bolsa enorme, entonces me puse a comer. Ya pues no, yo no podía como pararme, ¿no? Era como me convertí en adicto. Y me di cuenta, pues, ¿por qué? Pues tengo ganas de comer así tanto de esto, pero de los vegetales no. Porque no me, porque no me anima pues a comer pues un plato enorme de brócoli, por ejemplo. Pero pues sí, con un plato pues así enorme de papas fritas o de estos Doritos picosos, bien a gusto, bien a gusto. Pero yo sé que pues estoy comiendo de estos Doritos y yo sé que no está bien. Pues hay que como tener pues una dieta mejor, un régimen así más saludable. Y pues me viene a la mente pues así comiendo mis Doritos así, pensando pues así debería yo comer como apio o brócoli. Pues como pues igual con nuestra vida de oración. Pues sí, hay que como si alimentarse espiritualmente de las cosas buenas. Yo puedo pasar horas y horas así viendo la pantalla, pues buscando cosas por internet o buscando opiniones o metido en redes sociales. Y son cosas que nos ayudan, nos pueden educar un poco o orientar. Pero pues no es una buena dieta solo como si consumir de estas cosas del internet, Netflix o series que están ahí. Uno es así, consumir tanto de esto. Hay que tener pues como una dieta pues como más equilibrada. Pues igual con la oración, pues hay que tener pues tiempo para Jesús, para Dios todos los días. Y para que realmente Él se pone presente en nuestra vida. O sea que nosotros estemos conscientes de su presencia. Entonces, nuestra dieta como espiritual tiene que involucrar no solamente venir a misa los domingos, sino también pues como si alimentarnos diariamente así de su palabra, de su presencia. Y pues como si más que nada pues por la oración personal. Por eso hoy pues quiero hablarles acerca de esto, de un poco de la oración y la presencia de Dios en nuestra vida, que no solamente nos alimenta, si la presencia de Dios que nos defiende, que nos protege y que nos fortalece para poder como enfrentar cosas muy difíciles, problemas espirituales, enfermedades, poder como enfrentar a nuestros enemigos con calma, pues como tener una paz interior. Todo esto sí viene de la oración. Y si no tenemos como una dieta buena espiritual, pues tan fácilmente es como exaltarse, enojarse o tomar decisiones como que no sean tan buenas. O optar por el pecado en lugar de lo bueno. Pues voy a seguir con este tema pues en breves minutos, pero primero quiero mencionar pues a la santa, pues a la que estamos festejando el día de hoy, que es Santa Inés de Roma. Santa Inés. Pues bonito nombre, bonita la santa, y una de las como si primeras como mártires de la iglesia, que desde su niñez, ella siempre tenía pues como si esta amistad con Jesús. Y ella desde chiquita como se entregó a Jesús y disfrutaba de esta vida de oración con Él en todo, en todo, en todo. Y había muchos pretendientes, muchos muchachos de familias ricas que querían como casarse con ella, que quieren meterse con ella. Y siempre ella decía pues que no, no, porque ya, ya pertenezco a Jesús. Él me como, Él me invitó primero. O sea que fue, pues Él, fue el primer pretendiente, el primer novio, el primer esposo, el único esposo de ella fue Jesús. Y por eso, si ella tenía como si este compromiso con Jesús, y ella no como se, no, no quería como dejar a Jesús para estar con tal fulano. No, no, ella sí prefería como si morirse que abandonar a Jesús. Y pues claro, estos muchachos no estaban contentos, no trataban de como si tentarle y como si con regalos, con dinero, con casas y todo. Y no, ella sí, a los 14 años, no, no, ya estoy con Jesús, ya estoy con Él. Fíjense, pues así, la santidad de esta niña, pues le dio la fortaleza de poder como resistir, pues a las propuestas así de otros muchachos, a otras tentaciones. Y pues claro, se enojaron estos muchachos y hasta como le amanezaron diciendo, pues, pues si no, si no vas conmigo, pues voy a reportarte, pues a la policía, al gobierno, porque yo sé que eres cristiana. Y en aquel entonces estaba prohibido, ¿no?, como seguir a Jesús. Entonces, pero enfrentando así estas amenazas, pues no, no, ella no, 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 ella seguía como resistiendo, no aceptaba. Y pues claro, los muchachos así le reportaron. Y pues como el gobernador y todo esto, hizo todo lo posible para persuadirle a la muchacha, pues a aceptar, pues la mano así de uno de estos pretendientes. Y ella dijo que no. Entonces, pues le mataron ahí, pues sí. Le quitaron la cabeza así por no obedecer y por ser como seguidor de Jesús. Pues hermanos, es un ejemplo para todos nosotros, no solamente para las muchachas. Hoy en día que sí tienen que enfrentar mil tentaciones, pero para todos nosotros hay miles de tentaciones todos los días, pues así. Y tan fácil es como aceptar y caer en el pecado y luego 20 todo así sale así por un tubo. Pues no, 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 pues así cuando tenemos a Jesús, pues como presente y fijo en nuestra vida, en nuestra oración, tenemos lo necesario, pues para poder como enfrentar, pues como miles de enemigos, miles de tentaciones y mantenernos firmes, gozosos y pues alegres por lo de estar con Jesús. Lo de estar con Él es el mejor regalo. Es no solamente una virtud. Para nosotros como católicos es una necesidad. Por eso, pues ya hablando hoy con ustedes acerca de la oración y tener pues una buena dieta así espiritual, pues que estemos todos conscientes de que sí, la iglesia provee todo lo necesario para poder como enfrentar, pues a nuestros enemigos, nuestros problemas, nuestras dificultades y como conquistar y vencer y como superar problemas que nosotros solos no podemos. Nosotros solos no podemos así superar lo difícil de nuestra vida. Y esto sí, la santa Inés, ella sí lo sabía y ella sí vivía como si la vida, pues la que nosotros, a la que nosotros aspiramos a vivir. O sea que la vida de ella es la vida que queremos tener nosotros. Entonces hay que como sí usar todo lo que sí la iglesia provee, pues para poder como así vivir una vida santa como la santa Inés. Por eso sí, la oración, una buena dieta espiritual, no solamente nos alimenta, nos fortalece y nos da como si las armas que necesitamos para poder como batallar, pues así en el mundo donde sí hay miles de tentaciones, miles de opciones y no siempre tomamos así las decisiones correctas, correctas. Pues es básicamente el punto que quiero hacerles hoy, como si la oración y cómo poder enfrentar problemas. Y entonces quiero hablarles de esto porque pues hoy, esta semana, hemos tenido en la Santa Misa, pues diario, pues una lectura que nos viene, pues como del libro, primer libro de Samuel. Y es una lectura porque tiene pues como un relato bien, pues así divertido, pues muy interesante, que se trata del rey David, cuando era como pequeño, pero ungido, pero pequeño, y él tiene que enfrentar, pues al gigante, el filisteo Goliat. ¿Se acuerdan de este relato bíblico? Bien bonito, bien bonito, pero también con una lección tan importante para nosotros. Este, como este niño chiquito, pues David, pues él no tenía con qué, como si ganar a Goliat, a conquistar o a destruir a Goliat, pero él tenía lo más importante y sí se lo sabía, él tenía pues al Señor. Por eso sí, él tenía tanta como valentía para poder enfrentar y ganar, y a destruir, pues a este monstruo, pues el gigante, el filisteo Goliat. Y es una lección, es como una parábola para nosotros hoy en día. Pues todos nosotros tenemos que enfrentar de vez en cuando, pues a un gigante así, un filisteo, pues que nos quiere destruir. Fíjense como este Goliat quería destruir no solamente a David, sino pues a toda la familia, todo el pueblo de Israel, él quería nada más como si destruir. Pues todos nosotros tenemos que enfrentar de vez en cuando, pues como si a un enemigo así, bien sea pues en forma de una persona, o de un pecado, o una tentación, o un vicio, una enfermedad. Tenemos que enfrentar estos grandes obstáculos en nuestra vida. Y pues como que tan fácilmente, pues como si decimos, pues ya, yo no puedo. Y así uno fácilmente, pues decide, pues como a dejar, pues que el enemigo te destruya. Pero con Jesús podemos hacer todo. Y Jesús con nosotros sí podemos. Y tenemos la esperanza a que sí, pues todo salga bien. Porque con Jesús todo sale bien. Y pues como si con el rey David, nada más tenía pues como unas piedras así, y con estas piedritas así, pues alcanzó con la presencia de Dios, pues a ganar, pues a Goliat y a matarlo. Él sí mató a su enemigo, así de fácil. Pues un niño chiquito, matando pues a un gigante así, así que solo quería destruir. Entonces es un ejemplo para nosotros. Cuando tenemos, pues así, la vida de oración y la presencia de Dios en nuestra vida, podemos enfrentar, pues a todo y a mucho. Y no solamente superarnos, sino salir ganando. Porque Jesús realmente es nuestra como arma. Es lo que tenemos, es el instrumento que tenemos así para seguir en la vida, y estar bien en la vida, y enfrentar, pues a todo lo que sí nos pone, pues así como un obstáculo. Entonces, yo les recomiendo, así, las lecturas diarios de la misa. Y sobre todo esta semana que hemos tenido como las lecturas del libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 17, tienen pues ahí el relato de David con Goliat. Y hay que preguntarse, ¿cuál es mi Goliat en este momento? ¿Cuál es el Goliat al que yo tengo que enfrentar? ¿Cuál es el problema que no puedo superar en mi vida? Bien sea, pues el enojo, o la cólera, o remordimiento, o orgullo, o vicios. Es lo de tomar, o todo esto. O pues el sexo. O son básicamente como enemigos que nos quieren destruir. Y con Jesús, Él sí no nos va a permitir, pues así, pues como si botar la vida por un tubo. Él está ahí para guiarnos, orientarnos y ayudarnos. Pues nada más esto es el punto. Pero ahora sí quiero enseñarles algo. Enseñarles algo que, pues una amiga mía en México me enseñó. Una oración bien bonita que nos ayuda, pues así, a enfrentar las dificultades de nuestra vida. Y para encontrar una paz interior. Una oración que yo no sabía antes, pero ahora sí es como parte de mi paquete, digamos, de recursos en la vida de oración. Y pues como que esta persona me enseñó lo que se llama el Rosario de San Judas Tadeo. Y es una oración bien bonita porque nos enseña, pues como a pedir a San Judas Tadeo, pues a ayudarnos a enfrentar, pues así, los obstáculos de la vida. Y se puede rezar como una novena, un novenario, nueve días así de oración, cuando uno tiene, pues como si un problema insuperable. Y esta oración nos ayuda, pues como a superarnos de todos los problemas. O simplemente uno puede rezar, pues el Rosario de San Judas Tadeo diariamente para realmente tener una paz y estar consciente de la protección de Dios en todo momento. Y la manera, pues por la cual uno como si reza el Rosario de San Judas Tadeo es como la siguiente. Usamos un Rosario regular, ¿ok? Y seguimos con los misterios del Rosario, ¿ok? Pero en lugar de rezar como si el Padre Nuestro y Aves María, usamos como si oraciones así especiales, pues las cuales que sí ahora les voy a enseñar. Entonces, primero, pues antes de seguir con la oración, pues para iniciar la oración de San Judas Tadeo, pues uno se persigna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, pues uno reza, pues como un Padre Nuestro, un Ave María. Y luego uno reza, pues el credo de los apóstoles. Y desde ahí uno inicia con el misterio, el misterio. Y luego una oración que se repite en lugar de los Aves María. Ok, entonces ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Pues más fácil, ¿no? Entonces empezamos entonces primero personándose y luego uno pues hace la petición a San Judas Tadeo en silencio, que es lo que estás pidiendo al santo. Y luego uno dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde ahí, ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ahora, pues así, con el primer misterio, el primer misterio, los dolorosos, Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahora, en lugar del Padre Nuestro, decimos, Santos apóstoles, rogad por nosotros. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Santos apóstoles, rogad por nosotros. Y ahora, si pasamos así a los Aves María, en lugar de los Ave María, decimos, San Judas Tadeo, bendito, ven en nuestro auxilio, socórrenos en nuestras necesidades y líbranos de todo peligro de cuerpo y alma. San Judas Tadeo, bendito, ven en nuestro auxilio, socórrenos en nuestras necesidades y líbranos de todo peligro de cuerpo y alma. San Judas Tadeo, ven en nuestro auxilio, socórrenos en nuestras necesidades y líbranos de todo peligro de cuerpo y alma. San Judas Tadeo, ven en nuestro auxilio, socórrenos en nuestras necesidades y líbranos de todo peligro de cuerpo y alma. San Judas Tadeo, ven en nuestro auxilio, socórrenos en nuestras necesidades y líbranos de todo peligro de cuerpo y alma. San Judas Tadeo, ven en nuestro auxilio, socórrenos en nuestras necesidades y líbranos de todo peligro de cuerpo y alma. San Judas Tadeo, ven en nuestro auxilio, socórrenos en nuestro auxilio, socórrenos en nuestras necesidades y líbranos de todo peligro de cuerpo y alma. San Judas Tadeo, ven en nuestro auxilio, socórrenos en nuestro auxilio, socórrenos en nuestras necesidades y líbranos de todo peligro de cuerpo y alma. San Judas Tadeo, ven en nuestro auxilio, y terminamos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y así seguimos con el segundo misterio, y luego santos apóstoles regalos por nosotros tres veces, y luego seguimos con, y así todo el rosario, así rezando a San Judas Tadeo. Y yo les digo, en serio, que esto sí te trae la paz, y te fortalece, y te ayuda pues a enfrentar a lo que sea, porque las oraciones de los apóstoles valen por mucho, y así alcanzan, pues así tener el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la vida. Yo doy mi testimonio, que a mí me trae la paz, y ahora sí quiero compartir con ustedes, por si acaso, así necesitan, pues hacer una oración especial el día de hoy. Pues nada, como digo, pues nuestra dieta así como espiritual, pues importa mucho. No más chetos, hay que tener vegetales también, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos en la Santa Misa este domingo, primero Dios. Hasta luego.